muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de silt episodio número 3 y bueno como recordaréis en el anterior episodio y si no recomiendo que lo veáis que estuvo bien estábamos en una zona como industrial y nos cargamos a un cangrejo de metal y ahora bueno pues hemos avanzado a la siguiente siguiente fase perdón en la 4 que parece como el abismo ella en las profundidades absolutas del mar así que nada vamos con nuestro buzo a ver si descubrimos algo más de su historia o seguimos sin entender nada de qué va esto vamos allá vale pues vamos a las profundidades marinas que como veis sigue habiendo pues chatarra por todos lados aquí vale hay como dos caminos puede ser si éste a ver por aquí deberemos luego cortar esto de alguna manera lo cual vamos a tirar primero por la izquierda a ver qué es lo que hay por aquí está chulo esta zona vale aquí tenemos a mira que estos amiguitos estos son o lo bien perfecto hombre muy bien no me ha dado tiempo de reaccionar la verdad volvemos a mirar es que aquí hay un buzo o no pero se ha convertido tío es como que sea le ha acabado se queda ahí y las y se ha quedado ustedes ahora espérate porque es que no sé cómo hacer esto a ver ver qué pasa si voy con él o que se lo come es que está el acecho el cabrón bueno vamos a mirar un poco más aquí hay otro boa pues que no sé cómo lo haré esto vale a lo mejor lo que tengo que hacer primero es cortar cosas si me dejará por aquí o claro es que con él claro con el pez no te puedes ir ser raro a ver qué hay aquí es que no puedo pasar a que intente pasar se me va a comer como qué ha pasado a imposible a lo tengo que atraer a él ya lo tengo con la luz a lo tenía que hacer que un pez primero para que se lo coma él vale vale dónde ha quedado ahora lo suyo lo suyo es esto claro toma pringao qué y esto será para cargarmelo estaría genial o vale ya lo entendido a ver vamos a pillar otra ahora lo bueno es que se vuelven a hacer vale entonces la idea sería hostia pero es que estallan con cualquier toque por esto va a ser lento ahora sí ahora sí no vale pues no sé qué ha pasado antes se habrá quedado el juego un poco tonto porque ya te digo he hecho lo mismo que antes ya podemos pasar bien y a ver dónde nos lleva esto no entiendo nada tío estoy flipando ahora y ahora qué y para qué era todo lo que he hecho yo hay por aquí vale vale esa musiquita que va poniendo ahí de misterio a ver bien lo primero hay que romper esto y aprovecho me voy con el primero a ver qué hay inspeccionemos vale esta es la zona que he hecho antes y ahora increíble de las cuerdas son tan duras por aquí es por donde hemos venido entonces vamos a rapiar el camino de la derecha necesito otro pez vale necesitaba el pez para poder o sea tenemos que ir primero a la izquierda para poder liberar a estos y que estos cortaran la plan la cuerda ok bien y ahora ya siguiente zona a ver que tenemos por aquí vale cuerdas y cuerdas necesitaremos otra vez a los pececilios hoy coño otra vez de esto no oh 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 esto va a ser divertido creo yo vale sobre todo sin pararme ahora vale no la li como antes toma ya lo hemos despistado oh uff aquí hay otro esperándome y esperamos ahí va otro hostia y esto hostia esto no lo he entendido mucho vale vamos primero primero ya lo hemos pillado fácil lo engañamos bien pasamos rápido y ahora siguiente bien yo creo que no me da tiempo tío no da tiempo curioso bien y ahora es que solo puedo ir primero por aquí sin parar no voy a parar pues que bien tendría que hacer que me se enfrente a mi primero o sea como que me acabe de ver un poco pero irme digo yo está la cosa jodida esta zona está jodida ya a ver rápido no sé cómo no sé qué cosa se ha hecho distinta esta vez pero bueno lo dejamos en tablas uy cuidado vale es que había uno ahí vale un poco estos me han dicho lo que tengo que hacer creo vale un poco o que voy a la hostia vale tendríamos que hacer que nos siga este bien Joder Bien, era esto Ojo nudo Y este será el camino Principal Entonces lo que tengo que hacer ahora Me imagino yo Que es volver por aquí Ah no, claro, no puedo No puedo volver por aquí Buah Buah ¿Cómo lo hago? Hostia, que fuerte Tengo que hacerlo otra vez Hostia, este juego es el demonio Es que no Esto no está bien, esto ya está hecho Venga Vale, pasó esto Ya tenemos que hacer otra vez Lo de antes, pero Y luego No sé cómo ¿Qué tendré que hacer? Pero bueno No Estoy idiota, tío Me cago en ya Me cago en ya Madre que nos parió Es que es súper ortopédico Es que es súper ortopédico El teleport este que hace El dash Vaya ¿Pongo un dash o un teleport? No puedo Se queda No le da el segundo Hace uno Y luego no hace el otro Como que si la pantalla No está suficientemente Hay espacio suficiente No lo puedo hacer No sé Claro, es que me pidan Por cualquier lado Es que no No puedo hacer nada A ver Y otra vez La madre que lo esparió Es que ya lo tenía Y le he cagado yo Ahí No, no, no va Es que no va bien Es que no va bien No va bien Se ha quedado Ahora no van No sé qué ha pasado Se han quedado Se han quedado aquí Bueno, pues ahora Ahí se queda A ver Pero ahora qué Es que es lo que no entiendo Tío Sí, sí Lo que tú quieras Pero Es que ahora no sé Cómo hacerlo Es que si me matan Tío Es que ahí hay uno Ya esperando Lo veis Vale Voy a probar Bueno, es para que no me siga este Oh Vale Oh ¿Qué era eso? Vale Qué bueno Que había tres Vale Pues mira Suerte que he ido a por él Porque no No tenía muy claro Qué tendría que hacer Si no Bien Vale Oh Qué bien Conseguido Vale Aquí hay las bombillas Estas Que molan mucho A saber esto Qué hará ahora ¿Sabes? Para qué servirán Aquí Esto es para romperlo Aquí yo creo Sí Toma ya Se veía venir Como antes ya lo he probado Lo que va a ser el juego Tendré que mirar Que no me exploten a mí Porque Tiene pinta De que van a por mí Ay Dios Ya puedo correr Sí Sí Que van a por mí Vale Bien Este trozo Ha sido fácil Oh Ahí va la hostia A ver Uff Casi la lioparda A ver Habrá pasado Pero esto Será A mí No Oh Que vuelve Uh Volvió Ahí Venga Oh Qué suerte he tenido Y ahí va por mí Va Hostia 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 Va 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 Tío Es imposible Esto Hostia En serio Como quien que lo haga esto No sé Va Va Puedo pillarlo Bueno Es que el problema es que aquí habrá otro Tío ¿Ves? Va No me ve Yo creo A ver si lo pillo Venga Va Si vas así No te pilla Yo creo Venga Seguimos Buah Vale Era más Bien Si te quedas encima de ellos No pueden girarse Entonces Esa es la clave un poco De este ser enemigos Vaya Hostia Otro jefe Ya ¿Esto qué es? Ah A ver si hay algún pez de cilio Por aquí Vale Esto se debe tener que activar Y debe haber Es otra vez Izquierda y derecha ¿No? A ver ¿Qué hay aquí? Buah ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ahí va Tiene mala pinta ¿Vale? Esta Cosa Has de la posesión Anda Fijaros Hay que jugar Con el equilibrio Quizá ¿Qué hay aquí hay algo abajo? A ver Vamos a mirar bien Ah Qué bueno Ay Dios Ay Dios No entiendo No entiendo A ver Y aquí No entiendo No entiendo Venga, va, que venga. Va. Ah, ¿cómo lo hago? Va la luz. Vale, vale. Ahora lo he entendido. Tenía que tocar la luz esta para que se vaya para allí. Vale. Bien. No son jefes que te ataquen en plan, venga. Sino que son todos tipo puzzle también. Está bien, o sea, tengo que hacer que muerda en esa luz. A ver cómo estará esto ahora. Algo habrá pasado aquí, claro. Vale, para quitarle capas. Hemos quitado la primera. Faltaría la segunda ahora, que estará en el otro lado, claro. Faltaría la segunda ahora, que estará en el otro lado. Lo mismo, supongo. Que habrá que hacer algo similar, ¿no? Con las luces. Ah, pero aquí tengo un amigo de estos. Ahora lo tenemos que hacer con el rápido. A ver. A ver, ¿qué quiere que haga aquí? Anda, míralo. ¿Esto es para esto? No sé. Bien. Anda, que no. A ver, es que no acabo de entender. Pero esto no hace nada. Es que claro, de alguna manera me falta quitar esto. Esto es solo para esto, en serio. Vale, espérate. Vale, espérate. Pondré aquí. Bien. Si, el problema es que ahora me quieren matar todo aquí. Hostia, claro. No puedo salir de aquí. 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 Ahí. Vamos. Amiguito. Sálvame. Alas, salvados Vale, entonces, lo que tengo que hacer Yo no acabo de entenderlo No acabo de entenderlo No acabo de entenderlo Es que, ¿cómo lo hago esto, tío? No entiendo Ah, ¿las tengo que atraer? No, tampoco No entiendo No entiendo Es que, claro, no puedo interactuar con el otro A ver Ah, claro Ahora Espérate Ahí Ahora lo pongo esto aquí Es que se irá rápido, tío Que no pueda salir Vale, joder, ahora Bien Ahora sí Vale Ahora en teoría ya No debe quedar Ninguna capa, ¿no? Vamos a ver ¿Se ha quedado algo o qué? Se rompió Pero ya eso Saldrá un enemigo o algo, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Oh, oh Muy bien ¿Y ahora qué? Ay Qué bueno Es para Toma ya Ah, pero yo creo que Se lo tengo que tirar al otro Es para Ahora me ataca Toma ya Bien Primer golpe Dado Desde aquí es suficiente Hostia 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 Claro, primero es fácil Luego te tira más Qué cabrones Ya te digo Vale Primero tira ahí Bueno Pero es que no No da Vale Ahí Ahora el problema Es el siguiente Voy a probar De esconderme Desde ahí No me puedo la dar Vale 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 Yo si Quedo aquí Yo creo que no me puede dar Nunca Se ha acabado Fácil Fácil Si te escondes ahí Muerto Abismo derrotado Flor melancólica Bien Bien Una más Perfecto Una zonita más Vale Vale Pues cuatro 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 Y no creo que pueda haber Muchas más A ver ¿Hacia dónde va esto ahora? A la arriba Soy el ruido Soy el ruido Falta le falta ese puntito Le falta ese puntito Ah Vamos a conectar Con uno nuevo Con una zona nueva Estamos subiendo ahora Mira Aquí hay buzos Y como más Así atados O algo A ver No sé hacia dónde Tengo Vale Es por Aquí Por aquí ¿No? Sí Por arriba Hostia Esta vez es más Más largo Esto ¿No? Otro más De la floripondia Vale Toma ya Venga Otro Despertares Despierta la gran máquina ¿Ya lo hemos conseguido? ¿Ya lo hemos despertado? Sí ¿Ves? Ah, mira Eran cuatro Una, dos Vale Y faltará la parte central Parece, ¿verdad? Toda la que comunica Con todo lo demás Puede ser, ¿eh? Ah, no Espera, espera No, no Se ha conectado todo Pues eran cuatro Bien Bien Bueno No sé si es bueno O malo Que pase esto La verdad De la verdad No Eso Venga, 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 a ver qué pasa aquí con tanta cinemática. O sea, puede ser épico lo que pase. ¡Oh! ¡Eh, que hay muchos buzos! ¿Y eso? Ahí va. No estoy entendiendo nada, tío. ¡Eh, aquí habíamos estado, ¿no? Aquí habíamos estado ya antes. ¿Cómo que se ha encendido? Estamos subiendo todas las zonas que hemos hecho. Mira, esa fábrica tiene las señales del tridente, esos también. Salimos del culo, del orto este, de la flor. Vale, pues no sé, pues no estábamos solos, había 10.000 buzos más. No entiendo mucho el por qué. Y como va haciendo cinemáticas así todo el rato. No sé. A ver si va a ser el final ya del juego. Huele a final esto, ¿eh? Joder, pues a ver si ha sido el final. Tía, pues sabía que era corto, pero tanto. Me queda un poquito a cuadros, ¿no? Esperaba algo más. Somos como el faro que ilumina a los demás, ¿no? Hacia la superficie. En el mundo de los submarinistas. Pues sí, señores, señores. Final del juego. Me ha sorprendido bastante. No pensaba que fuera tan corto realmente. No son más de tres horas, tres horas y media de juego. Y porque algunas zonas las hemos cagado y tienes que volver a empezar desde el principio. Esa zona, pero vaya. Me ha sorprendido, me ha sorprendido. La verdad que se ha corto. Me ha gustado estéticamente, pero sin duda lejos, lejos de otros juegos del estilo. Le falta chicha y le falta al menos que te deje un poquito entender de qué va. Porque realmente me ha dejado loco. Gracias. 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 Gracias.